qué precioso se ve amigos vamos a verlo en el storage antes de empezar a hacer la carrera vamos a verlo ok quiero verlo en el storage ahí está qué bonito amigos y lo mejor es que este sonic es 100% completamente gratis cualquiera lo puede conseguir amigos siguiendo los pasos que les dije en el vídeo cualquiera puede conseguir a sonic the hedgehog amigos y como están en youtube mister mal era que me portando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo otro vídeo de card rider rush plus creo que si lo dije bien card rider rush plus sino bueno ya saben cuál juego es amigos hay un evento el evento de sonic amigos y quiero decirles que esta vez el sonic es completamente gratis amigos y se preguntarán por qué está diferente pues estamos amigos en mi casita en mi hogar en mi casa de carros rider car ride ross 2 hoy casi me montaba yo arriba o creo que esto no se debe de hacer amigos creo que no es parte de de car ride ross no amigos creo que no dejé que no debíamos de salirnos que en este lugar pueden personalizar su casita poner cosas de sonic amigos o incluso utilizar al mismísimo sonic amigos y explorar y también pueden ir al cuarto de ustedes a la habitación aquí como pueden ver tengo la habitación podemos girar la cámara amigos como roblox más o menos y aquí es donde pondríamos nuestras cocinas amigos que vamos ganando de sonic también pero yo todavía no tengo nada entonces en este vídeo les voy a enseñar a conseguir al sonic gratis amigos completamente gratis todos van a poder jugarlo que va a estar bien épico no olviden suscribirse activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos en el canal y bueno ya saben este juego para los nuevos es de juegos de carreras amigos vamos a salirnos de aquí vamos a salir directo al menú para que vean que estos de carreras y vamos a empezar con esto ok vamos a salir de aquí como rayos algo de aquí aquí ok muy bien se buquea un poquito aquí está como pueden ver esto es un juego de carreras completamente ya lo saben si no han visto el vídeo anterior véanlo porque ahí les enseño a desbloquear a shadow también y a knuckles aquí lo tengo ahora como desbloquear a sonic amigo yo sé que se lo preguntan entonces para desbloquearlo tienen que ir a esta parte de sonic de hedgehog y les aparece esta imagen amigos en la cual de hecho es interactuable si ustedes van a la flecha de la derecha van a tener aquí las misiones que tienen que cumplir para conseguir los ring shards amigos se llaman ring shards que están en la parte izquierda de abajo en el número 10 ahí dice ring shards bueno tienen que conseguir 300 de esos ring shards para poder desbloquear a sonic el erizo amigos pero bueno como van a conseguir 100 ring shards pues completando las misiones diarias que están en la derecha y de eso nos vamos a encargar ahora te dan 10 amigos cada vez que entras al juego a diario obviamente y así esa es la forma entonces en este vídeo vamos a estar completando las misiones para conseguir al sonic de este juego entonces voy a mostrarles también el evento de eckman hay un evento de de sonic versus eckman amigos donde van a poder conseguir el auto de eckman y el personaje pero todavía no es desbloqueable vas a necesitar muchas muchas bastantes para poder conseguir el carro pero creo que es completamente gratis así que vamos a empezar con esto de los retos y vamos a darle duro pero antes amigos quiero que vean el auto del doctor eckman aquí está es el eck mobile bien bonito amigos está muy muy precioso y yo lo quiero definitivamente lo quiero aquí está con el bus bien bonita la animación yo definitivamente lo quiero amigos de verdad me encantaría tenerlo así que voy a hacer todo lo posible por conseguirlo ok pero por ahora vamos a conseguir a sonic vamos a hacer las misiones dice juega una una carrera competitiva pues vamos a darle y la otra es gana 200 puntos de actividad esta semana es un poco más larga así que nos va a tomar más tiempo pero vamos a darle con la ranking reyes a ver cuántos puntos nos dan muy bien amigos ya estamos en la ranking reyes vamos a ver cómo nos va aquí tenemos al local todo bonito todo adorable sin ninguna mascota no me puse ninguna mano es que las mascotas no vienen incluidas me olvide del turbo casi me olvido a los controles los controles los controles ok amigos no hay ítems pero sí que hay sí que hay turbo entonces vamos a hacer el drift y boom ahí está perfectísimo no me acuerdo con cuál es el drift ok el drift era así entonces que estaba haciendo no sé creí que estaba haciendo el drift amigos pero no aparentemente no tenemos aquí un turbo ya este es uno de los mejores juegos que he jugado amigos de android es el mejor juego de carreras que he jugado de android especificamente de antes ok porque sé que está el team sonic racing para para iphone amigos pero pues esto no es iphone esto es android ese es de uno de los bueno el único juego oficial de hecho que tiene los personajes de sonic y que es de carreras y que está para android así que aprovechen lo al máximo amigos aprovechen este evento para conseguir a los personajes de sonic porque luego no los van a tener y van a estar llorando que no los pueden utilizar y no sé qué muy bien amigos vamos ganando por mucho pero me estrelló vamos a moda 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 la slap estamos en competitivo y amigos les quiero recordar que estamos en competitivo eso es amigos si presionan a sus personajes y si le dan y lo tocan varias veces les va a dar ese bus Ese boost constantemente Lo tienen que presionar un montón de veces Así, perfectísimo Vamos ganando, es más divertido con ítems Tengo que admitirlo, es un poco más aburrido Así, sin nada Ahorita vamos a jugar una con ítems No se preocupen Vamos rapidín, rapidín Ya vamos a llegar, vamos a llegar, mocos Vamos, rapidín Y ya está, ganamos en primer lugar Nadie pudo ni tocarnos los talones, amigos Porque somos Knuckles Y estamos contra puros noobs Ahora vamos a ver Qué nos dan de premios, amigos Qué nos dan en la misión A ver si logramos algo Vamos a ir directito al menú Y vamos a ver cómo va el progreso aquí de Sonic Tenemos aquí ya el premio Vamos a ver cuántos shards nos dan ¿Solo dos? ¿Qué? Solamente nos dieron dos ¿Cómo se supone Cómo se supone que consiga a todos? Cómo se supone que consiga a todos, amigos Al sprint Claro, claro Ya no Se me había olvidado, amigos Esto no te da los puntos que están acá abajo De la... Ya ven que dice acá abajo a la izquierda 100, 200, 300 Bueno Estas misiones no te dan esos puntos Estas misiones te dan boost Para poder conseguir los anillos que están aquí O sea, si yo le doy un sprint Tenemos 10 anillos Y ahora tenemos 20, más bien ¡Bam! Tenemos un... Había dicho un bonus No tenemos ítems deficientes Ok Así es como van juntando los anillos, amigos Voy a ver si hay otra manera de conseguir los boost Porque esta misión Va a ser imposible, ¿o no? ¡Ah, no! Vamos a jugar bastantes cosas Vamos a jugar... Voy a jugar varias carreras en multiplayer mode Muy bien, amigos Como pueden ver Ya ha completado todos los retos Todas las misiones que aparecen En el lado derecho Del evento de Sonic the Hedgehog Solamente tuve que esperar al día siguiente Para poder que se reiniciaran Y pudiera volverlos a hacer Y con eso ya tenemos suficiente Deberíamos de tener suficiente Para poder desbloquear a Sonic ¡Sí! ¡Ya lo tenemos, amigos! ¡Ahí está! Mírenlo nada más ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya le damos en Use Now Y vámonos Queremos verlo ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso se ve, amigos! Vamos a verlo en el Storage Antes de empezar a hacer la carrera Vamos a verlo, ¿ok? Quiero verlo en el Storage ¡Ahí está! ¡Qué bonito, amigos! Y lo mejor es que este Sonic Es 100% completamente gratis Cualquiera lo puede conseguir, amigos Siguiendo los pasos que les dije en el video Cualquiera puede conseguir a Sonic De Hedgehog, amigos Los únicos que no son gratis son Shadow y Knuckles Esos son de compra Bueno, Shadow es de compra Bueno, creo que Knuckles también Pero bueno, Sonic es completamente gratis Ahora vamos a ver si tiene Creo que no tiene emoticones, amigos Porque es un vehículo O sea que vamos a correr con los pies de Sonic Vamos a correr con Sonic sin vehículo Así que esto va a estar bastante, bastante épico Vamos a comenzar Vamos a ir ya con una carrera, ¿ok? Venga A ver, vamos a Darle aquí Start Game Y para que sea más divertido Vamos a irnos Al modo Competitivo Pero Con ítems, amigos Porque con ítems Es mucho Mucho Más intenso Wow, amigos Por fin tenemos a Sonic Pero ojo No lo tienes permanente, amigos No tienes el Sonic permanente Hasta que hayas completado Todos y cada uno De los retos del evento Todos y cada uno de las misiones Tienes que obtener todos los Los rings Completitos, amigos Creo que son 500 Los tienes que obtener todos O sea que tienes que jugar las misiones diarias Todos los días, amigos Para que al final del evento Te quedes con Sonic para siempre Y eso va a ser lo mismo Con el Chao Y con Tails Y con Dr. Eggman Ahora, bueno Vamos a Eso es Vamos a ver Sonic tiene que poder ganarles a todos No podemos quedar en ridículo aquí Ok Eh Eh Oh, oh Oh, oh Estamos quedando en ridículo Ah Amigos, rápido, 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 rápido Vamos Que les van a esas cosas Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ok Muy buena opción, amigos Muy, muy Eh Buena suerte que nos ha tocado el escudo En el momento preciso Pasamos entre los Ah Entre los ítems No puede ser No, 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 no No Rápido Sonic corre rápido Corre rápido Sonic corre rápido Eso es Ahí les va esto A ver cómo lo esquiva Ja, 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 ja Ni siquiera se molestaron en esquivarlo, eh Drift, vamos Sonic es el maestro de la velocidad No puede perder, amigos No puede perder No, 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 no Yo opino que tal vez sí No Oh, esto es muy mal Esto es muy mal, esto es muy malo, amigos Necesito nitro Eso es Muy buena, muy buen nitro Vamos en tercero Eso es algo, eh Ey, vamos en primero Nada mal, eh Ahora necesito tiempo No Eso es, escudo Eso es exactamente lo que necesito Para poder ganar Last lap Última vuelta, amigos Última vuelta Última vuelta Cuidado, cuidado, cuidado Cuidadito Mucha paciencia Y mucho turbo Es lo que necesitamos Oh Uy, otro escudo Uy, amigos Cuánta suerte estamos teniendo, eh Cuánta suerte estamos teniendo Por favor, otro escudo No, banana Ah No Corre Corre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no No puede ser posible No puede ser posible Vamos No Corre, corre, corre No, no El Magneto, no, me lo quitó Amigos, perdimos la carrera, me lo quitó Perdimos la carrera, bien horrible No, 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 no puede ser Estuvo muy mala, eh Muy mala Muy bien, amigos, vamos a ver cómo nos va Aquí está el Sonic, bien bonito, amigos Obviamente, Sonic tiene que ganar esta carrera Tiene que ganar esta carrera Vamos a jugar en modo serio ya, eh Vamos a jugar en modo serio ya O sea, no voy a dejar No voy a dejar que me alcancen Ni poquito Amigos, necesitamos No me vas a coger Ni lo pienses, ni lo pienses Se los dejo de sorpresa ¡Oh! ¡No! ¡Qué buen escudo, eh! Que me debió haber venido, me debió haber aparecido ese escudo Mucho antes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es al revés, es al revés Y luego te electrocuta Encima te electrocuta ¿Por qué me están dando todos a mí? ¡No entiendo! ¡Miren! ¿Por qué me dan todos a mí? ¿Que no hay otros jugadores aparte de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Le ha tocado que la... No entiendo ¿Qué? ¿Por qué me dan todos a mí? No lo entiendo. De verdad, no lo entiendo ¿Por qué me tienen que dar todos a mí? Siendo que hay como 20 jugadores Todos los ítems me dan a mí O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen para apuntarme solo a mí? No lo entiendo ¿Hay alguna manera? Cuidadito con eso, eh No, debía haber guardado el escudo ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Aquí ponemos esto Para que no lo puedan esquivar Le dimos a alguien Siempre es bueno poner esas bananitas En los... En los, este... Ahora Siempre es bueno poner esas bananitas Ahí en las vueltas, amigos ¿Por qué? Porque obviamente hacen drill la mayoría En las vueltas Globos de agua ¡Oh! Eso nunca lo había visto ¡No, no, 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 no! ¡Escudo, escudo, escudo! ¡Oh! Algo pasó, algo pasó ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¿Se me van a invertir los controles ahora? Muy bien Ok No me electro... Lo que me electrocutaba No eran las calaveras Era, eh... Era, eh... Era el ovni O algo más ¡No! ¿Por qué me atacan todos? ¿En serio? ¿Por qué me atacan todos? No lo entiendo No lo comprendo, amigos ¿Por qué? ¿Cuál es ese afán de atacarme Al mismo tiempo con todos los ítems? Pero bueno Aún así Ganamos en primer lugar ¡Uh! Bueno, Gander, YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el vídeo De ser así, por favor Denle like, compartanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya el canal Comentando mis vídeos Compartidolos Y dejando su like Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!